Tú tienes la idea, el producto o el servicio que miles de usuarios buscan en línea. No te quedes atrás. El comercio electrónico te ofrece la posibilidad de llevar la vitrina de tu negocio a la pantalla del celular o computador de nuevos clientes. Empieza hoy y capacítate en empresariodigital.gov.co